Diana, Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale click a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... El director ejecutivo de Fosalud, el doctor Carlos Núñez, y ahí con la chumpa, ahí con el nombre, Fosalud y el logo. ¿Ah? ¿Está aquí? Para identificarnos. Eso. Y con nuevo look. Sí, bueno, sí. Porque ahora tiene anteojos. Ya la vejez está pegando. La maitrés. Es la maitrés, doctor. La maitrés. ¿Qué le indica a usted que ya está entrando a la maitrés? La barriga, los lentes y el pelo. Se le cae el pelo. Se le cae el pelo. Ya, ya, ya las entradas parecen... ¿Cuántos años tiene, doctor? 44. No. Es que la intensidad del Fosalud, ¿eh? Eso, no. Lo que pasa es que cuando uno estaba chiquito, uno miraba a los presidentes, a los funcionarios y decía, qué rápido se acaban. Y es por eso. Es por la situación del estrés, el hecho de estar trabajando. Y vive y me pasó. O sea, yo con mi equipo, con mi equipo de comunicaciones, miro todos los libros, todas las agendas de año con año. El otro año ya la hicimos, nuestro cuarto año. Ajá. Desde el primer año, delgado, con pelo, la barba negra, todo. Ya la de este año, como anciano, ¿eh? Eso, ¿eh? Es que el trabajo en Fosalud, el Fondo Solidario para la Salud, es intenso, doctor. Sí, es bastante, bastante movido. Y han estado, y un poquito de eso vamos a hablar, porque, bueno, estamos en medio del dengue, zika, chikungunya, todo lo que tiene que ver con los… Y incrementos de enfermedades respiratorias. Hay un poco de todo. Y la vacación agostina. Sí. ¿Qué está apunteando, digamos, dónde están ustedes? Entonces, ¿cuáles son las enfermedades por las que están atendiendo más pacientes? Yo sé que eso es parte del porqué de la entrevista, realmente calmar a la población y no alarmarla. En el sentido de que nosotros tenemos, como Ministerio de Salud, como Sistema Integrado de Salud, boletines epidemiológicos, corredores endémicos, etcétera. Y a diario, a diario, nosotros, todos los médicos que salen de turno, pasan todas las informaciones en las unidades de salud, hospitales, etcétera, a toda la cartera epidemiológica del Ministerio de Salud. Y realmente creo que para que nosotros estemos en zona de seguridad y de éxito en muchas enfermedades, no en otros países, hay que aclararlo, sino que en nuestro país, ha sido el trabajo en equipo que se ha manejado por todos estos años. Llámese haber trabajado, articulado el Ministerio de Salud, UFOSalud, el Sistema de Emergencias Médicas, el Seguro Social y todas las demás instituciones, haberlo hecho integrado. Y yo no soy de las personas que hablan del pasado, pero en el pasado, no sé, todas las demás instituciones eran, yo lo enfrenté al ir a la FOSalud, a toda la FOSalud del país, que eran como islas, o sea, se miraban como enemigos con el Ministerio de Salud. Ahora no, hoy todos somos integrados. Había celo profesional. Había celo, exacto. Ahora el hecho de trabajar en conjunto, durante todo el gobierno del presidente pasado y este que va iniciando, esa comunión que se le dio a toda la población ha servido mucho, más las ideas y las estrategias que se han ido implementando, más la vacunación, la estrategia de la vacunación, más la estrategia de la primera dama, con esta ley de crecer juntos, etcétera. O sea, realmente todo esto ha venido a hacer una transformación y como un escudo para todo lo que se veía venir. Porque esto, nosotros, hay que decir, la población es algo que es nuevo, que chikungunya, que el dengue, que las enfermedades diarréicas, que la influenza, o sea, todo eso, es año con año. O sea, ya sabemos que en esta época del año, bueno, desde el mes pasado, desde mayo, ¿verdad? Ya se sabe que hay un incremento de todo este tipo de enfermedades. Entonces, aquí el punto es, ¿cómo estamos preparados para enfrentar esa situación? Lo que sucede es que, Diana, en el país no existía como tal la prevención. Ya la enfermedad la recibíamos de choque y eso ya se veía como en años anteriores se llenaban los hospitales. Eso es un parámetro para nosotros ver la diferencia del sistema de salud anterior con el nuestro. Ahora los hospitales nos pasan abarrotados y eso lo pueden ver. Están los números también en el Ministerio de Salud, en los corredores endémicos, ¿cómo se manejan eso? Incluso, neumonías es menos que como existía en años anteriores, que habían muertes en exceso por neumonías. En el gobierno del presidente, las neumonías han bajado. También los casos de influenza, obviamente, al haber un incremento poblacional, va a haber un incremento de enfermedades. Y eso no solo que en el país es que haya más población, es en todo el mundo. Ahora, pero la gente, a ver, hay más opciones con Fosalud, entendería yo. Doctor, Fosalud tiene, recuérdeme, 20 años ya. 18. 18, ok. Hay más opciones con Fosalud porque Fosalud comienza a funcionar en las unidades de salud cuando termina el turno del Ministerio de Salud. Exacto. Y termina cuando comienza el otro turno del Ministerio de Salud. Entonces, de alguna manera, la población está cubierta 24 horas en atención de salud. Ahora, ¿qué tanto la gente está utilizando este servicio? Porque esa es la idea, ¿no? Y solo para agregar, los llamados que se están haciendo es, padre de familia, si su hijo presenta tales síntomas, ándele rápido. Exacto. Con lo que dice Diana es lo más importante ahorita porque solo en el gobierno del presidente Naybukele en estos cinco años pasados se han habilitado entre el cierre de su primer mandato y la apertura del segundo alrededor de 25 unidades de salud en horarios Fosalud. Ya eso es bastante, es decir, 25 unidades es que nos hemos acercado alrededor de cientos, podría decirlo, decenas de comunidades en todo el país que no tenían un servicio de Fosalud más que el de Minsal en horario normal de ellos. Y ya el tener el hecho de que pueden ir a las 7, 8 de la noche, porque ese es otro punto muy importante del hecho de que ahora tenemos seguridad en todo el país, que ya no hay renta, que pueden andar libres en las calles. Eso ha hecho que la población vaya a las unidades de salud a cualquier hora en horario Fosalud. En las 74, 73 unidades de salud que tenemos de 24 horas en todo el país. Entonces eso es como un parámetro que nosotros vemos cómo la población ahora va, ahora va a vacunarse, ahora va a una emergencia, puede llamar al sistema de emergencias médicas, el médico que atiende una emergencia en la unidad de salud, lo puede referir, llevarlo al hospital, una mujer embarazada, en todos los 25 centros de espera materna que tenemos en todo el país también. Entonces, es una temática, es un conjunto que nosotros lo tenemos bien establecido como un flujograma en todos los médicos de todas las unidades, no solo del Fosalud, sino que de Minsal, y por lo cual ellos saben qué acción decidir y tomar. Pero con respecto al por qué la gente está llegando más, es porque hay más seguridad. Ahora, la gente prefiere mejor ir a lo público, no a lo privado, porque eso nos hemos dado cuenta también. ¿Por qué? Porque en todas las unidades tenemos las medicinas. Por ejemplo, en Fosalud nosotros año con año vamos incrementando más, como si hay incremento de unidades de salud, hay incremento de medicamentos. Cuando yo empecé se hacían una compra de 4 millones, hemos hecho 5 millones, hoy van 6 millones, posiblemente el otro año van a ser 7 millones. En medicamentos hacemos las cuatro entregas periódicas en todo el país, a tal grado que no queremos quedarnos sin insumos médicos ni medicamentos en todas las unidades de salud. Nos comentaba, doctor, que ha habido, a ver, ante el incremento de unidades de salud con horario de Fosalud, ante la demanda también de la población, desde un par de meses acá, ha habido contratación de nuevo personal. Y es que eso, Diana, no solo ha sido por esto del dengue, por la influenza, por todos los virus que han pasado, sino que desde que empezó el régimen hemos ido viendo incrementos. Primero fue un 10%, después un 30%, solo en esta vacación vimos un 13% más de consulta médica, y no fue a la cabeza los procesos febriles, fueron catarros, fueron faringitis, fueron diarreas, después procesos febriles, después siempre hay lesiones de causa externa como mordedura de perritos, hay de todo, pero es eso, es que la gente se está volcando a las unidades de salud. ¿Cuántas personas han sido contratadas, me decía, médicos y personal de enfermería? Ahora, bajo esa pregunta, todo lo que va de este año, nada más este año, entre abril y mayo, hemos contratado alrededor de más de 250 personas, profesionales, entre médicos y enfermeras, para reforzar las unidades de salud, porque, como le decía tras cámara, a veces solo estaba, era, como decir, el típico de Fosoluz, solo llegaba y había un médico, una enfermera, ahora no, hay tres, hasta cuatro médicos en unidades de salud fuertes, igual enfermeras, en la personal de archivo, de farmacia, de ordenanza, etcétera, ya el grupo se va haciendo más grande, pero es porque la demanda va creciendo, los médicos tienen que reforzar también, igual todas las demás unidades de salud que hemos hecho. Volviendo al tema del dengue, doctor, el colegio médico, el doctor Solano Leiva, Iván Solano Leiva, el presidente, dijo que, dijo, y luego textual, nosotros también tenemos indicios de un subregistro, dice, que nos hace pensar que la cantidad de casos sospechosos, la cantidad de casos de dengue grave, la cantidad de fallecidos por dengue no sea la que se nos está proporcionando, y uno lee cosas, ¿verdad?, lee que las unidades de cuidados intensivos del hospital de salud ahora están llenas, ¿cuál es la verdadera situación? Yo respeto mucho al doctor Solano Leiva, de hecho, trabajamos bastante cuando estaba en un privado, y realmente nosotros, ellos pueden tener su información, nosotros manejamos nuestra información, que es la que realmente vemos a diario, como les repito, por todos los médicos que pasan en la noche Fosalud, el seguro por su parte, el Ministerio de Salud por su parte, llamando a los corredores endémicos para la información, y se pasa tal cual lo que es, yo lo constato con Fosalud, si han visto, si han visto 10, 1, 2, 3 casos de un proceso frío, se pasan, se les hace un ejemplo, ¿cómo puede haber un subregistro? Si antes ni siquiera existía hacerle un hemograma instantáneamente a un paciente, y eso hay que hablar, o una PCR, y había en otros años, me acuerdo que creo que antes del 2012 hubo un brote de dengue bastante fuerte, y hubieron más de 40 muertos, creo, no se hacían todos estos exámenes, es un ejemplo, son las unidades de salud, nosotros sí. O sea, usted dice, hoy hay más evidencia de las personas con una enfermedad, por este tipo de análisis que ahora se hace. Y ahora se lo hacemos, si usted tuvo fiebre hoy en la madrugada, ahora mismo se le hacen los exámenes, o sea, no estamos esperando a 12 horas, 24 horas, y eso es en todas las unidades de salud, todas, porque ese es el mandato que el presidente nos da y el ministro, entonces. O sea, me llego con algún síntoma, me sacan sangre en la unidad de salud, y me espero el resultado. Exacto, y eso no pasaba antes. Entonces, no podemos decir que hay un subregistro, si tenemos pruebas, pues entonces, y esa prueba se pasa inmediatamente al Ministerio de Salud. Entonces, creo que siempre pueden haber discrepancias, ¿verdad? No puedo decir que estoy en contra de lo que él dice, de cada quien es libre, pero nosotros sabemos lo que está pasando con el DEN. Ahora, lo que pasa es que eso es en base a las consultas que llegan al sistema público de salud. Exacto. Y el otro gran porcentaje va al sistema privado, ¿no? Exacto, pero imagínense, eso es lo que les mencionaba, por un lado, de los exámenes. Por otro lado, haber pasado cinco años sin letalidades, a diferencia de otros países de la región, es pocos ingresos por DEN por cinco años desde el último brote que hubo. Entonces, eso también dice mucho. O sea, no vamos a tener algo casi en baja zona todavía de éxito y viene un brote a nivel mundial y el país lo ha demostrado, así lo demostró con la guerra con el COVID, con el monkeypox, con otro virus, con influenza, que se ha ido manejando de la mejor manera. ¿Y en este momento cuál es la situación entonces, doctor? Estamos, según el boletín epidemiológico que vemos a diario en el Minsal, estamos en una zona de seguridad completamente. ¿Qué significa eso, zona de seguridad? Que estamos en la línea normal. Los niveles normales. Correcto. Y hablar de niveles normales, ¿de qué cantidad estamos hablando? Ese número, ese número, eso lo maneja más el Ministerio de Salud que mi persona. Pero, o sea, se nos pasa diciendo, estamos en una zona de seguridad, abajo está la zona de éxito, entonces no ha sobrepasado, como en otros países, como por ejemplo Brasil, etc., que llevan unas letalidades ya de centenares, entonces, y ahí se puede ver la diferencia, se puede ver la diferencia de que sí hay más muertes en otros países. Creo que sirve de mucho todas las estrategias que se han hecho, desde antes de ver que el dengue estaba incrementando a nivel mundial, todo lo que se ha hecho acá, y es el hecho también de hacerlo integrado, con protección civil, con bomberos, con gobernadores, con alcaldes, con todo el sistema integrado de salud, el hecho de no quedarnos y estar previniendo esta enfermedad. Ayer estaba mencionando las autoridades en el cierre, que se han visitado alrededor de casi más de dos millones de lugares, que se entendía en todo el país, para llegar a combatir y quitar, botar criaderos de Zancú, etc., y eso no se miraba antes tampoco. ¿En esto participa Fosalud o es el resto del sistema de protección civil? Fosalud trabaja atendiendo a las personas en las unidades de salud, y hacemos nuestras charlas previas antes de iniciar las consultas. En todos los lugares, en las unidades de salud, hacemos una charla antes de iniciar la consulta, sobre todo lo que es el dengue, la fisiopatología, etc., para que la gente cada vez vaya entendiendo más y vaya haciendo conciencia. Ahora hacemos nuestra labor atendiendo pacientes, etc., pero esto es más de protección civil, más de gobernación, más de todo el ministerio. Y el Ministerio de Salud como tal, que llega a destruir criaderos de Zancú, y a concientizar, este es un tema en el que todos nos tenemos que involucrar. Sí, es que al final eso es lo que manejamos todos, obviamente el encargado y el vocero de esto es el ministro, de hablar de la temática del dengue, el Ministerio de Salud, y a nosotros nos corresponde hacerle énfasis a la población. El hecho de que ayer mencionaba, usted puede estar en un lugar, uno en una colonia, perdón, y pueden haber 15, 20 casas, pero si de esas 15, 20 casas, una sola persona se resiste a botar los criaderos de Zancú, a no tener abate en su pila, a no querer que le fumíen la casa, ya esa hace que contaminen a los demás. Claro, o sea, yo puedo tener limpio, pero si a mi alrededor está sucio, ahí voy a tener a Zancú. Doctor, ¿y cómo actúa el tema de la fumigación? Si me toca la puerta, ¿verdad?, la gente de la unidad de salud, de la alcaldía, qué sé yo, y me dicen, venimos a fumigar, ¿yo tengo la obligación de permitir que ingresen a mi vivienda o tengo la opción de decirles que no? No, sí es obligación. Es una obligación. Acuérdense que no llegan a… A saludarla. No llegan a trabajar, a hacer algo bueno para la patria, a hacer algo bueno para la población, y lo que hace la fumigación es matar al Zancudo ya maduro, ya crecidito. Adulto, sí. Adulto, entonces es necesario agarrar el dengue por todas las aristas. Por eso se está llegando a batizar, por eso la conciencia también de restregar las pilas, porque ahí están los huevecillos de botar a los criados de Zancudo, el abate ya para matar las larvas, la fumigación para el Zancudo maduro. Entonces, se está haciendo por todos lados y en todo el país y en todos los lugares donde posiblemente se detecta un caso. En ese caso, inmediatamente se notifica, ya llega la cuadría a hacer el perímetro del cantón, de la comunidad, del municipio, para hacer eso mismo, detectar y botar todos esos criaderos. Claro, o sea, ante un caso positivo. Es la prevención. Es la prevención. Correcto. Ok. Son las 8 de la mañana, 27 minutos, compañero. Y ya vino el desayuno de San Martín. Y como el doctor sabe, pues aquí es costumbre compartir los alimentos. El desayuno y también el Cherito Café, Diana Verónica. Así es, el Cherito Café, café 100% salvadoreño. Aquí consumimos local y estamos muy orgullosos de tener a Cherito Café con nosotros, que es un café de estricta altura. Viene de fincas del norte de Santa Ana, Chalatenango, que además cumplen con requisitos de cuido del medio ambiente. Cherito Café también apoya este tipo de cultivos. Usted puede, aquí le estamos entregando al doctor Carlos Núñez, una bolsa de Cherito Café para que lo pruebe. No sé si va a haber Cherito Café hoy en la oficina de Fosalud, ¿verdad? Del director, del director, y también de su casa. ¿Puede ser, compañero? Un zampacho Black Honey de la finca Las Veraneras, o un pacas semilavado de la finca La Palma. ¿A dónde encuentra a Cherito Café? Ahí está, en Bolengo Plaza, en San Benito, o en las tiendas TENGO. Ahí están, ahí están a la venta los mismos sobres que estamos aquí nosotros obsequiando a nuestros invitados. O escríbale directamente a Cherito Café. En Instagram y en X los encuentra como arrobacheritocafé.sb. Además, además decíamos que ya vino el desayuno de San Martín. Yo estoy viendo ahí un pan chapata con huevo. Este pan chapata trae huevo, trae tocino, trae queso de retiro y una rica salsa de tomate natural que prepara San Martín. Por ahí entendería que hay pancakes, compañero. La panerita, que es la que le ponen a uno cuando va a San Martín. Siempre viene un pancito dulce. De esos tronadores. De los tronadores, así es. Y decía yo pancakes. Pero hay un montón de productos para que usted pueda disfrutar en San Martín. Sí. Ana de Reyes, Anita, mandó ahí un mensaje. Ya te vamos a leer, Anita. Sí. Vamos a... Hola, buenos días, dice. Bueno, ahí está escribiendo. Saludos, Anita. Vamos a la pausa. Volvemos. Te vas a recibir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 para los controles antidoping. ¿Cómo estuvo, digamos, la patrullada? Eso sí estuvo muy movido, la verdad. Realmente estamos muy satisfechos como instituciones el hecho de estar trabajando integrados. Esto lo venimos haciendo desde diciembre. Ayer se dieron también los números en el cierre del periodo de vacaciones, en el cual se ha, según el BMT y los números que ellos manejan, se ha triplicado el número de personas detenidas en lo que va desde diciembre, porque el viceministro presentó la gráfica ahí en el cierre, y se han duplicado el número de pruebas de antidoping que se ha hecho a nivel nacional. En el periodo de vacaciones se hizo esta temática antes, todavía tres, cuatro días antes de que empezara la vacación, con el hecho de empezar a hacer énfasis en la población de que no tenían que manejar y tomar. Ese binomio era equivocado, era incorrecto, no lo tenía que hacer. Sin embargo, siempre salieron personas. Se tiene un registro, creo que entre 50 y 60 personas. 56, creo yo, ajá. Detenidas. En el periodo vacacional. En el periodo vacacional, que fue del primero de agosto hasta el día de ayer, o sea, de la mañana. Entonces, hay gente que todavía no capta la idea de que no lo tienen que hacer. Desafortunadamente, el viceministro mencionó también que hubo un par de fallecidos por una persona imprudente que iba manejando en una calle, creo que en un pueblo, y fue a estrellarse con una familia. Entonces, creo que hubieron tres personas fallecidas, o dos o tres personas fallecidas por esto, que todavía no captan la idea. Pero el hecho es, desde que llegó Fosalud, el hecho de llegarles a reforzar el trabajo que ellos estaban haciendo. Previamente nos hicieron una capacitación idónea para poderles ayudar, y se está haciendo constantemente. Ahora, se hicieron muchísimos más controles en el periodo vacacional, por eso, para que la gente entienda que no tiene que hacerlo. Afuera de esto, lo que nosotros vemos en el diario Vivir son las personas que ya tienen cierto temor a tomar. Eso ya me lo dicen mis amigos, o amigos de los médicos que tengo en Fosalud. El hecho de que la persona dice, no, mejor no tomo, porque puedo salir o en las redes, o puedo quedar. Yo temor no tengo de tomar. Lo que tengo temor es de Dios. Lo que pasa es que ya tenemos, creo, una conciencia que antes no teníamos. Hoy nos cuidamos, conductor designado, un transporte, un taxi, un qué sé yo, cada quien tendrá ahí a su conductor de confianza. Ahora bien, hay que ser honestos. O no exponerse. Hay que ser honestos. No lo hacemos, doctor, por el hecho de que sabemos. O sea, yo he aprendido algo, y también con la gente del FONAT, la niña Bardi. Es que también está en este tema. Y porque ellos lo que dicen es, miren, es que el punto es que usted no puede conducir habiendo tomado bebida alcohólica. ¿Por qué? Porque está comprobado científicamente que su forma de reaccionar va a cambiar, va a ser más lenta ante un imprevisto manejante. No, pero fíjate que sí, compañera, ya a esta edad uno entiende que puedes desgraciar a alguien más. A eso me refiero. O alguien que va contigo. A eso me refiero. Entonces, la idea es esa, que tomemos conciencia, que no lo debemos hacer. Ahora, hay que ser también honestos. Lo hacemos porque sabemos que hay controles vehiculares. Exacto. Pero si no hubiesen controles vehiculares, no cambiaríamos de actitud. Y eso se ha visto desde diciembre. Y eso lo hemos visto claro. Bueno, desde antes de diciembre no es que FOSALUD haya venido a inventar la orilla azul de la Bacinica, porque ellos han venido trabajando desde antes, pero lo hacían con menos pruebas, con menos personal. Ahora, FOSALUD ha reforzado gracias a la intervención que ellos nos pidieron. Entonces, ahora con más reforzados es que se está deteniendo más personas, se están haciendo más pruebas. Se ha duplicado el hecho de que... Doctor, y ustedes tienen la clínica para el control de adicciones. Y muchas de estas personas que son detenidas no son, a ver, no son personas que ocasionalmente toman alcohol, son personas alcohólicas. Tienen una adicción. Exacto, tienen una adicción. ¿Cómo va el tratamiento de personas como estas en esa clínica? Eso es muy importante mencionarlo porque hagamos de cuenta que nos encontramos... Yo fui a un control de antidoping en la vacación y percaté lo que hace el equipo de FOSALUD de la mano con el BMT y el Ministerio de Obras Públicas, la policía, que hace una labor importante también, etc. Si usted lo paran y le hacen el antidoping y todo esto, si sale de 0 a 50 grados, se le da un boletín, se le da una charla, se le motiva y se le pregunta, ¿verdad?, si ya tiene una adicción a eso, etc. Si es de 50 a 100, aparte que creo que lleva la multa, también ya se le da la invitación a que pueda ir a nuestro CPTA, que son los CPTA, son los Centros de Prevención de Tratamiento de Adicciones. Como FOSALUD es la institución encargada de las adicciones a nivel país y tenemos siete centros en todo el país. Si usted tiene un familiar en Santa Ana, aquí en San Salvador, en Usultán, San Miguel, etc., puede llevarlo y es un tratamiento que se le da hacia una adicción gratis, puede durar de dos meses hasta dos años y sin miedo. Eso es discrecional, o sea, nadie va a saber que usted está llegando a esto. Entonces, quiero dar el número, que es el 25289727, ahí se le atendemos la llamada, si tiene curiosidad de saber dónde están, aquí los horarios, etc. Entonces, se recibe este paciente, ya no digamos si pasa de 100 grados, si hay 100 grados, obviamente pasa un proceso y al final tienen que ir a parar a las instituciones a FOSALUD. Entonces, la idea es motivarlo, cambiar su mentalidad, a la adicción, tratar la adicción que tiene, no solo de alcohol, también del tabaco, también de marihuana, también de drogas, estupefacientes, todo eso nosotros lo hacemos, son tratamientos individuales, diferenciados, que sirven para esto. Así que realmente la población tiene que estar pendiente de lo que se hace, de FOSALUD, del número, llevar a un familiar, a su vecino, a su esposo, para que si tiene esa necesidad, no lo veamos nosotros en FOSALUD. Aquí Anita de Reyes vuelve al tema del dengue, y hace una, yo tengo la misma curiosidad sobre este proyecto, yo creo que fueron Médicos Sin Fronteras los que soltaron... El baldocchia, creo que se llama. Ajá. ¿Un zancudo? Un aedes, un aedes con una... Bacteria. Genéticamente modificado, con una bacteria que se llama... ¿Cómo? Gualdochia. Gualdochia, algo así. ¿Funcionó esto o se le salió de control? O sea, porque eran zancudos para matar a otros zancudos. Para matar a los zancudos del dengue. No, es para transmitir la bacteria al humano. Y al humano, cuando al tener la bacteria, que dicho sea paso, no le pasa nada. Si le picaba un zancudo con dengue, obviamente mataba el zancudo, pero no le hacía, no le daba dengue. No le daba dengue. Este es un proyecto ya de dos, tres años a nivel mundial, creo que entre 13 a 16 países lo tienen. En el país se hizo, se empezó a hacer creo que en el 2021, 2022, en el área de Occidente, en Chachoapa y todos esos lugares. No sé qué más ha pasado, pero sí sé que se inició en el Occidente y ahí ha estado. No es que esté en todo el país, no es que esté ese proyecto como tal, como una estrategia para la erradicación del dengue. Y lo otro que nos faltó preguntarle la vez pasada, bueno, era un invitado. Pregunta, ¿es cierto que existe ya una vacuna contra el dengue? Eso sí es cierto. Pero eso es la… El ministro lo dijo, me dijiste tú. Sí, sí, sí. Eso sí es cierto. No sé a dónde la tienen, si ya la vas a autorizar o ya la autorizó la OMS, pero de que existe una, si existe, esperaríamos que a corto o mediano plazo ya la pudiese tener todo el mundo, no solo el país, ¿verdad? Porque si eso ayudaría como las demás vacunas que se han ido adquiriendo. O sea, que eso es del Ministerio de Salud propiamente. Correcto, correcto. Pero sí, lo que he leído de la OMS es que sí. Ok. Aquí hay varias preguntas de la audiencia que nos ha pasado Sheila. Dice lo siguiente. La primera, si en las unidades de salud se pueden llevar las jeringas usadas para desechar. Sí, correcto. ¿Verdad? Para hacerlo responsablemente. Correcto. Lo cual me parece muy bien. En las unidades de salud hay abate. De hecho, en las unidades de salud es donde tenemos la mayoría de abate. Cualquier persona puede llegar a las unidades a pedir. A pedir abate. Correcto. Y si yo puedo llegar a las unidades de salud a pedir que me lleguen a fumigar a mi comunidad. También. Es que, de hecho, las unidades de salud son las encargadas de choque para llegar a pedir la fumigación o pasar consulta si tienen sospecha de algún caso. Entonces, ya al llegar a la unidad, ya se queda enterada la unidad, lo reporta a los corredores, al Ministerio de Salud. Y ellos se encargan de mandar por las regiones a fumigarlos. No solo la casa, todo el perímetro. Claro, porque la idea es matar al zancudo que está en la zona, ¿verdad? Porque ya se sabe que hay casos positivos. Sí, sí. Entonces, eso no solo es para que la población escuche en general. De que, pues, las unidades de salud son las encargadas ahorita y los hospitales, ¿verdad? Pero más las unidades de salud de tener la información de cualquier caso sospechoso, de una leve emergencia o de cualquier cuestión. O de entrega de abates para que eso se notifique a nivel central. Ok. Nos decía también que recientemente habilitaron una nueva unidad 24 horas en Jiquilisco, Usulután. Sí, esos son de los planes que se hacen anualmente con previa autorización del Ministerio de Salud y el Consejo Directivo de Fosalud. El hecho es seguir llegando a la población. Porque al final eso es lo que la población exige. Si no se da cuenta de las preguntas que hacen las personas, son sobre las atenciones que nosotros hacemos. En el recorrido que yo hice a nivel nacional en estos tres años, que, si se pasa, lo hicimos con el equipo en todo el país, eso nos dábamos cuenta. Los lugares que quizás llegamos 10, 2 de la tarde pasaban llenos. Entonces, ¿por qué no lo hacemos de 24 horas? Y escogimos cuatro establecimientos, cuatro unidades de salud. Una era San Antonio Abad, San Miguelito, Nueva Concepción, Enchalate y Jiquilisco. Con esto lo que sucede es que la población ya no tiene que desplegarse a otro lugar. Ya no tiene que, por ejemplo, San Antonio Abad ya no tiene que ir hasta Zacamil, gastar en bus para ir hasta Zacamil o Santa Tecla o otro lugar, sino que ahí no más. Ahí se queda 24 horas. Es un lugar que nunca más se va a cerrar. Igual en Jiquilisco, es un lugar bastante concurrido por toda la comunidad, que son más de 40, entre municipios y cantones que están cerca de ahí. Sí, porque están los de las islas, ¿no? Exacto. Se está beneficiando un montón de gente, igual en Chalatenango. Entonces, nosotros previamente, año con año, se piensa que se va a hacer igual con los 10 laboratorios que estamos aperturando nuevos, aparte de los otros 10 que ya teníamos, estarlo haciendo cada año. Porque Fosalud no contaba con laboratorios clínicos en su horario de Fosalud. Siempre se decía, vaya a otro lado o espera el Ministerio de Salud. Ahora Fosalud ya lo está haciendo con el hecho de, si tiene un síntoma de appendicitis, un ejemplo, o infección de vies urinarias, en el momento se detecta y hace el tratamiento. Ahí estamos captando también de otras unidades de salud en la noche o en los fines de semana. ¿Tengo que llegar con algún malestar para que me hagan exámenes de sangre, doctor? Sí, sí, sí. Ajá, no pregunto, pues, porque de repente, qué sé yo, vaya, un síntoma de los triglicéridos altos o del colesterol alto es el mareo, ¿verdad? El vértigo. Ah, el vértigo, el mareo. Entonces, no sé, por eso pregunto, se me ocurre. De repente, mire, he tenido estos síntomas y yo quisiera que me hicieran un examen de sangre para ver si de repente ando triglicéridos, colesterol, hipertenso también. No, lo ideal es presentar alguna enfermedad, presentar alguna sintomatología y descartar que tenga algo, ¿verdad? Para pasar la consulta, prevención o si es el hecho de tratar una enfermedad, una emergencia. Entonces, esto lo hacemos con el fin de que la gente no se vaya a lugares a gastar, que no se desplace, que gasten bus, que gasten uber, sino que lo hagan el lugar. Ha sido de beneficio para toda la población, realmente se ha demostrado que hemos hecho cantidades grandes de exámenes a todos en los 10 laboratorios que tenemos. Y ahora implementar 10 laboratorios más ha sido más un éxito, más ahora que ha habido un brote de dengue, estamos ayudándole al Ministerio de Salud a que no solo ellos hagan los exámenes. Entonces, ya fue salud estar con 10 laboratorios más y lo hacemos por estudio, la unidad de salud, donde vemos que hay más población, donde pasan más consultas. Entonces, todo esto creo que son estrategias que han venido, como decimos, a cazar en este momento para el apoyo de la población. Ahora que hay gente que llega con fiebre, hay gente que llega con tos, que puede tener un bronquillo. Y hemos hablado del dengue, pero no hemos hablado de enfermedad respiratoria. Exacto. ¿Cuál es la situación, doctor? Hasta ayer, según el boletín que notificaron las autoridades del Ministerio de Salud, estamos en una zona de éxito. No de seguridad, sino que de éxito todavía, que es mejor. El hecho de que no hay ingresados en tantos o que abarroten los hospitales por neumonía, por influenza, por COVID. Ahora, es que hay que recordar que siempre van a haber casos, siempre, todo el año de COVID. Van a haber casos de influenza, van a haber casos… ¿Y las pruebas COVID me las hacen también en las unidades de Fosalud? Eso sí, no, porque todavía yo creo que las pruebas, eso yo creo que ya no se están haciendo. Pero el tratamiento sí, todavía está el monopiravir, todavía están las vacunas, eso siempre va a existir. Las pruebas sí, desconozco por el Ministerio de Salud, si se están realizando o qué. Pero la vacuna sí, esa es la vacuna, que es la mejor manera de prevenir las enfermedades. Creo que eso, la gente y la población puede ir a toda hora en todo el país. Y puede ser para la influenza o para la COVID. Y igual el neumococo, 23 valente, para prevención de los chiquitines o la tercera edad, ¿verdad? Está esa vacuna en las unidades de salud. Así que creo que toda esta estrategia de la vacunación ha servido de mucho, como un escudo a nivel nacional para que no existan letalidades por influenza o por COVID, ¿verdad? Entonces, creo que es bastante bueno y oportuno todo el cambio que se ha hecho de la vacunación, más tener siempre vacunas en la de la influenza y la del COVID. La red de Fosalud todavía, es pregunta, no logra, digamos, cubrir toda la estructura ya existente del Ministerio de Salud en el país. Tenemos quizás a nivel de primer nivel, valga la redundancia, una quinta parte, porque las unidades de salud de todo el Ministerio de Salud, que dicho sea paso, siguen aperturando, bendito Dios, en estos meses creo que el ministro ha ido a aperturar entre tres o cuatro unidades de salud y creo que le faltan más. sobrepasan más de las 750 unidades de salud en el país. Fosalud tiene 18 años, hubo un tiempo en el cual antes del presidente que hubo recelo, que había esa discrepancia entre instituciones hermanas, que ya en el gobierno del presidente, con el ministro y personas cambiamos esa idea y por eso es que se han aperturado a 25 solo en este periodo y hemos llegado a 184, entonces todavía nos falta una buena parte. Lo ideal sería, ¿verdad? Pienso yo que las 750 unidades trabajara a Minsal en la mañana, Fosalud en la noche y eso es lo que la población nos pide, pero ya tendríamos que tener más presupuesto, tendríamos que tener muchísimo, o sea, seríamos más grandes todavía, pero eso creo que ya son decisiones más de otra índole. Pues sí habría que aumentar también el porcentaje de lo que se cobra, lo que se cobra o lo que queda de la venta de tabaco, armas y… Municiones. Municiones. Alcohol, tabaco, armas y municiones. Sí, eso es el… la ideal sería, ¿verdad? Tener todo eso, pero realmente… Ahí recaudan bastante, doctor. Por todo lo que… En este país se recauda bastante. Por toda la gente que tiene el gusto de tomar. Sí, realmente podría ser, ¿verdad? Soñando podría ser eso de tener más unidades, etcétera, pero creo que como se ha ido trabajando con los planes que hemos ido desarrollando, vamos viendo buenos resultados. Tenemos las órdenes de ser ahora a tener un plan más innovador como Fosalud, estamos trabajando en eso, porque de hecho me preguntan, ¿qué más viene para Fosalud? Y esa era la siguiente pregunta, Gabán. ¿Qué viene, qué viene en Fosalud? En estos momentos, con el presupuesto que nos queda de aquí para diciembre, estamos trabajando, de hecho estamos en mesas, para saber qué podemos hacer para innovar. Queremos apuntarle y estar de la mano más todavía con el despacho de la primera dama. Estamos en mesas de negociación también con el Ministerio de Salud para ver qué podemos innovar. No puedo decir planes, porque sí tenemos varios, pero son sorpresas. Entonces, queremos presentar, mire, tenemos esto, de aquí a fin de año lo estamos presentando. Realmente es algo, algo decir a la población que como equipo, como Fosalud, hemos demostrado en estos cinco años atrás que se transformó Fosalud, que cambió Fosalud, no solo para la población, sino que para los mismos compañeros. De hecho, eran 3.000 cuando iniciaba, somos 4.200, 4.300 personas. Y eso era la individualidad, primero transformarles la mentalidad, que estén tranquilos, que estén confortables en su trabajo. Y eso se transmite a la población en general, en las consultas del Diario Vivir. Ahora, nos toca sentarnos y ver qué plan hacer de aquí en adelante para este nuevo plan quinquenal, que son cinco años nuevos, es sobre las ideas que tiene nuestro presidente y todo el sistema integrado de salud. Así que la población creo que está consciente, está tranquila de saber que no nos hemos quedado quietos, que vamos a seguir luchando. Porque nosotros, por un lado, podemos tener nuestra idea, como dice uno pone y Dios dispone, pero no sabemos qué virus o qué enfermedad nos puede salir, ¿verdad? O qué catástrofe. Y ahí hay que maniobrar, ¿no? Y hay que maniobrar. Y afrontar lo que se vea. Sí, porque ahí se puede desviar cierta parte de un presupuesto, en insumos, en otras cosas, que uno dice, ya, y no contaba con esto, y nos pasó. Entonces, creo que, pero la base, la idea, siempre la tenemos en lo que tenemos que enfocarnos, que es en el plan quinquenal, en la prevención, en la salud, etcétera. Y, paralelo, vamos con los planes que la población necesita. Muy bien. El doctor, se nos terminó el tiempo. Agradecemos mucho la visita y que responda a las inquietudes nuestras, de la audiencia también, de Diana Verónica y Toni, para cuidarnos, ¿verdad? La salud es lo primordial en la vida y hay que hacer uso de estos servicios, ¿verdad? De una manera responsable. Nada, yo agradecer a ustedes, es decir, a la población que, como estábamos hablando, atrás de, en el aire, viene el último periodo del año, ¿verdad? En el cual hay que seguirnos cuidando, que piensen y que estén seguros que el Sistema Integral de Salud siempre va a estar cuidando por la población, que no descansamos, que siempre pensamos día a día en reuniones que hacer, cómo cubrir, cómo batallar enfermedades. Así que eso lo vamos a seguir haciendo hasta el 31 de diciembre y lo que resta. Aquí estamos viendo que ya no hay vacaciones porque el 15 de septiembre cayó domingo. El 2 de noviembre. El 2 de noviembre cayó sábado. Y entonces hasta diciembre. Hasta diciembre, compañero. Y aquí hasta el 31. Inventémonos un día ahí del abuelo o algo así. No, el 5 de noviembre, el primer grito de independencia, también. Ese es en los centros escolares, creo que es a suerte, ¿verdad? Bueno, gracias, doctor. Ahí no podemos apegar, compañero. Si quieren volver a escuchar esta entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana, Verónica y Toni la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. ¡Suscríbete al canal!